play y a la vez y que no me puedo aguantar literalmente no puedo me muero es tan fácil chicos no se trata de que se canalizamos en un juego que se llama destruction de un simulator o destrucción no me acuerdo voy a verificar destrucción simulators y ahora sí y bueno vamos a hacer nuestro primer nivel no sé cómo funciona tenemos que destruir cosas eso parece hay la mano ok para sacar una granada está por aquí si no voy a disparar esto por aquí mira ok disparamos esto por aquí a ver bien perfecto tenemos que romper más no 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 ahí no voy a romper nada exactamente eso es lo que pensaba pero entonces ehhh Cell upgrade vendemos y vendemos otra vez para el primer nivel y es un juego sencillito fácil no tiene mucha complicación pero si vienes aquí y dejas caer esto por aquí hay un dramao lol ah ok 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 ya lo entiendo perfecto y vamos a ponerlo justo aquí aquí por aquí mira 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 que bien perfectito entonces venimos aquí y rompemos ahí perfecto entonces hacemos upgrade le podemos hacerle upgrade a que cosita le podemos hacer upgrade 40 esta esta ya la tenemos esta ok cuantas monedas tenemos tenemos 25 que podemos vender de aquí misiles bombas no podemos hacer nada de esto no? ok perfecto salimos de la tienda vamos a vender lo que tenemos y vamos allá el juego es muy sencillo muy tonto muy básico pero entretiene aunque parezca que no aunque parezca que no aunque parezca que no entretiene y bastante si tu vienes aquí dejas caer una bomba ahí estamos tenemos esto completo ya deberíamos tener para comprar cositas tenemos aquí el botón vamos a comprar esta arma a ver a ver como funciona esto y vinimos para atrás así sencillo es esto chicos se levanta la tienda ok tenemos el nivel 1 abierto vamos a ver que necesitamos para el nivel 2 a movernos rapidito por aquí ok para el nivel 2 necesitamos nivel 10 nivel 15 ok no hay nivel mas alto que este bueno no importa tenemos un arma mejor vamos a probar esto a ver que tal que tal hace el daño de esto mucho mejor definitivamente ahí estamos dejamos esto por aquí venimos por acá vendemos 60 creo que con esto me puedo comprar en el backpack puedo comprarme uno mas grande 30 eso es importante me lo compro esta cuanto vale 125 no pues por lo menos ya tenemos una mas grandecita ya con eso tenemos mas cositas y aunque el juego parece una tontería y es super sencillo es adictivo es bastante adictivo permíteme decir que es bastante adictivo no 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 bien dejamos caer la granada ahí está 4 bien 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 y aquí vamos a dejar caer otra granada vamos a dejar caer otra granada perfecto 7 más golpes otra granada por ahí ahí estamos poco cosa pero bastante daño granada por aquí vamos a dejarla ahí mismito Ahí estamos Prendemos Y deberíamos Quiero ir a por la Quiero ir a por la dinamita Así que vamos a ir rapidito para allá Tiene música el juego Lo que pasa es que no me interesa mucho Que me salte el copy por este jueguito Así que Vamos a cambiar la dinamita Lo principal que vamos a coger Es Un arma mejor Creo que es una muy buena idea Un arma mejor Bien Dejamos esto por aquí Interesante Dejamos esto por aquí Buena La dinamita no es muy poderosa Que digamos Pero hace su trabajo Vamos a romper el techo No Ahí está Lo prendemos Tenemos 150 Así que podemos comprar La próxima actualización Que sería Esta 150 Podríamos comprarla Pero me gustaría Comprar otra cosa también Esta es expresiva No Vamos a comprar La mochila más grande Que nos permite cargar Más cositas Y eso es más importante Que cualquier otra cosa Vamos a buscar Otro nivel Yo creo que debe haber Otro nivel por aquí Vamos a ver ¿Dónde está el nivel 2? Este requiere nivel 10 Este requiere nivel 15 ¿Y qué requiere el otro? Ok Nivel 5 Perfecto Estamos a puntito ya Y acaba de respawnear Así que Vamos allá Perfecto Venimos aquí Soldamos esto por aquí Ahí estamos Perfecto Carro destruido Dinamita por aquí Esto por allá Muy buena esa Es importante ponerla En un sitio donde explote Si vamos a un sitio Donde explote Mucho mejor Ahí estamos Si vamos a nivel 5 Vamos a coger Lo que nos falta A ver por aquí Esto me da mucho De cosas así que Sube Ahí Ahí estamos 180 De 250 Venimos aquí Vamos a poner esto Por aquí también Eso es 220 219 234 Vamos a poner esto Por aquí Y es bobo Es muy sencillo Es muy bobito Pero ¿Cómo? ¿Cómo envicia El jueguito este? Vamos a cambiar Esta arma Por esta Hace más daño Más explosión Más todo Así que Abrimos un nuevo nivel Y vamos allá chicos Ahí estamos 30 de una Perfecto Vamos a la máquina Más grande Y vamos a poner Una dinamita aquí Ahí está Y se Así que Este juego Quizás no lo va a jugar Todo el mundo Porque Hacer un motor De Madre mía Hacer un motor Destructivo Y todo eso Pues Es un poco Más complicado No 10 más Este cohete Me gusta Muchísimo Vamos a poner Esto por aquí Y esto Lo vamos a usar Para destruir Disculpen el lag No es mío El lag es del juego Pero bueno Vamos de aquí Para allá No está más Y el lag es cuando Tiramos las dos cosas A la vez Lolazo Lol 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 Suscriptores Oli Oli Vamos a volver acá Están disparando misiles Parece Vamos a vender Vamos a comprar La próxima La próxima bomba Perfecto Y vamos a ver Qué tal No Quiero probarla Quiero ver Qué tan poderosa Es Bastante poderosa Es bastante poderosa Obviamente El lag que hay aquí Ahora mismo Es por el montón De piezas Sueltas Pero una vez Se destruye Todo eso Vamos a ver Perdón Está reiniciando El nivel Mira qué chulo Lola La grúa Voy para la grúa Quiero destruir La grúa Permíteme destruirla Vaya Sí señor Sí señor Vamos Se cae Se cae Se cae Se cae Venga Explosivo Esquí Venga Venga A las patas De estos Venga 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 Es por aquí Sí señor Lo Lola Metemos LOL Como vuelan las piezas ¿Qué me falta? A ver si le puedo hacer upgrade al backpack Este Coesta 650 ¿Cuál es la próxima bomba? El próximo cohete Es este 750 Es muy caro La próxima bomba Es una mina 650 Así que vamos a Coder un poquito más Vamos a venir aquí La clave es Ponerla en un sitio Que cause explosión Ahí Un sitio donde Rompan muchos bloques Es todo Es la clave De la destrucción Esta Ahí mira Rompió 100 bloques más Como pueden ver Ya estoy lleno Otra vez Solamente con esto Ahí estamos Vendemos 250 Ahí venimos aquí Vamos a comprar La bazooka No la bazooka No puedo comprarla Pero puedo comprar La mina Puede ser Ya está 650 Aparentemente es mejor Así que vamos a comprarla Y lo próximo que vamos a comprar Es la mochila Una mochila más grande Y ya la vamos dejando Por aquí Si le gustaría que me hiciera Aquí los niveles Todos los niveles que vea Pues me lo puede hacer En confianza Lol Ok ¿Por qué no me dijeron Que la mina estaba tan rota? Lol Voy como a 10 FPS Ahora mismo Vamos de aquí Espera como vuela todo Ya está esto lleno En serio 250 Tenemos que hacer el upgrade De verdad Rápido ahora Rápido Rápido No sé por qué No sé por qué este juego Me parece tan Es tan tonto Tan fácil Tan Tan Simple Y a la vez Tan divertido Es que no me puedo aguantar Literalmente No puedo aguantar Me muero Es tan fácil Es tan fácil de jugar Y tan sencillo A la misma vez Es que no tiene dificultad Es un juego Super divertido Voy a poner esto aquí Vamos a vender esto 250 más Y si no me equivoco La mochila Eran 500 Eran 650 Así que Todavía nos queda por destruir un poco Te damos esto por ahí No Uh Va a reiniciar Va a reiniciar Va a reiniciar Va a reiniciar Vamos allá Si por favor Reinicia esto Reinicia Por favor Que esta Esta para lo mismo Lanza llamas ¿Dónde vas? Ahí está Si señor Ahí estamos 100 bloques más Ahí estamos Ahí está Otra vez Lo tenemos aquí Vamos a comprar Otra vez Estamos a punto de subir A nivel 8 Que parezca tonto Stop Mierda Eso no era Era el backpack 500 cuesta Bueno no es tanto Así que podemos hacerlo Rápidamente Quiero ver Cuanto daño Hacer esto Poner esto por aquí Y vamos a Ahí está Nivel 8 Así como el que no quiere la cosa Ahí estamos Y otra vez lleno Vendemos Perfecto Perfecto Me gusta Me gusta lo que veo Es un juego aburrido O sea Sencillo Eso es lo que iba a hacer No lo que hice Pero bueno Esto se buggeó Vamos a poner esto Aquí abajito Ahí estamos Ahí estamos Otra vez Y esto Y esto lo vamos a poner Aquí Lo más profundo Que podamos Ahí estamos Lleno Vendemos Y compramos La mochila nueva Mochilín Mochilín ¿650? ¿What? Ok Son 650 No sé dónde yo leí Que era menos Pero bueno Vamos para allá Vamos para allá Ahí quiero ese Sí señor Para ahí Y ahora Metemos esto por aquí La mina ahí Y eso ahí Ahí estamos Sí señor Venimos aquí Lo más atrás posible Hola Vendemos aquí Hay gente que quiere por ahí Mira, mira, mira Venimos aquí Ya tenemos suficiente Compramos la mochila Es lo mismo Es sencillo Tampoco es que tenga Gran cosa Estamos en nivel 8 Hay más niveles Más cosas por destruir Muchísima más destrucción Así que Nada Un saludito para los suscriptores Que están por ahí Ahí veo a Miguel Dragón Y uno cuantos más A Juan y todo eso Saluditos a todos Así que nada chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Les ponen dar like Comentar, suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Je te voles No ¡Gracias!